Y también vine a hacerle una pregunta que me imagino que todos tenemos en el corazón. Madre, ¿qué tenemos que hacer delante de lo que está pasando? Y ella nos responde, nos dice lo que hay que hacer. Lo dijo en las bodas de Cana, hacer lo que Él os diga. Nuestro Señor tiene la respuesta. Delante de la situación de crisis que está viviendo la humanidad, los católicos tienen que ser lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Él nos ha dado el bautismo, nos ha dado la gracia, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la iglesia, la Santísima Virgen. Tenemos todo para dar respuesta a esta situación tan grave. Los pastorcitos de Fátima recuerden que estuvieron en la época de la Primera Guerra Mundial, murieron precisamente de esa peste que venía a lo que le llamaban en aquel entonces la fiebre española, que era una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y ellos supieron estar en su papel, cumpliendo su misión, delante de esa situación. Me gustaría primero abordar el problema. ¿Cuáles son las causas últimas? Yo no voy a hablar desde el punto de vista médico, político, económico. Yo voy a hablar desde la dimensión espiritual, como sacerdote, que es lo que me corresponde. Hay tres causas, principalmente, que nos han metido en una situación mundial de este género. ¿Qué es? ¿Cuáles son? Lo dice la Escritura, la Palabra de Dios, la revelación. Primero, Satanás. Tenemos que comprender que en la causa de todo esto está Satanás. Y sus conquistas no es que la gente muera del COVID-19. La grande conquista es que nos está mostrando que la fe del mundo se está apagando, que las iglesias se están cerrando, ya no se está celebrando la Eucaristía. El pueblo ya no recibe los sacramentos que necesita para caminar en la santidad de vida, para dar gloria a Dios, para cumplir su misión, para llegar al cielo. Y también muchos pastores, hay que reconocerlo, hay mucho miedo. Ya no hay ese coraje, ya no hay esas virtudes heroicas que Dios está pidiendo a cada uno de nosotros. La segunda causa del problema es, la carne, como dice la Escritura, nuestro pecado. Cristo ya no es el centro de nuestras vidas. Reconozcámoslo. Ahora que tenemos tiempo porque estamos en nuestras casas, es un momento de hacer reflexión, examen de vida. Y hay que reconocer la mayoría de nosotros, Cristo no es el centro de nuestras vidas. Es nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro amor propio, con todas las consecuencias de muerte que trae al alma y al cuerpo de tantas personas. Y por último, el mundo. Ya los santos padres, estos con grande visión ya nos habían advertido. San Juan Pablo II ya nos había dicho en 1988, que hablaba de Europa pero se aplica a todo el mundo, estábamos viviendo la apostasía silenciosa. Pues ahora ya se ha cumplido esa apostasía. El mundo se está alejando libremente, sin que nadie le amenace, de Dios. Y el Papa Benedicto XVI con esa grande profundidad nos advirtió que el grande problema de esta época era la falta de fe y que estábamos presenciando un eclipse cultural de Dios. Primero, la Santa Misa. Hay que seguir celebrando la Eucaristía. Es verdad que en algunos lugares ya no se permite con el pueblo, pero en otros sí. Hay que seguir celebrando la Eucaristía con el pueblo mientras se pueda. Mientras no, cuando, donde no se pueda, lógicamente tendremos que esperar un periodo. Y las personas que estén en casa se pueden unir a las Eucaristías a través de los medios de comunicación. Pero no podemos perder la Misa diaria. Es más, quizá a partir de ahora debemos preguntarnos qué debo hacer para ir a Misa diaria. Quizá ahora por los medios de comunicación, pero cuando pase este peligro teníamos que estar todos el mundo en Misa diaria. Por lo tanto, seguir celebrando la Eucaristía. También, comulgar en gracia. Debemos estar en gracia para poder comulgar. Y que no se nos olvide que en cuanto pase el peligro, volver a comulgar en la boca, si es posible, de rodillas. Deberían volver los reclinatorios, porque este es uno de los puntos principales. Reconocer que Dios, Cristo, está realmente presente en la Eucaristía. Y ese gesto de arrodillarse para comulgar es muy importante para Dios, porque le estás mostrando que le estás adorando. Por lo tanto, en cuanto haya pasado este peligro, que será temporal, esperemos que sea lo más rápido posible, de rodillas recibir la comunión. Segundo, segundo medio, la adoración eucarística. Es verdad que nos han dicho nuestros pastores que no celebremos la Misa con el pueblo, pero no nos han dicho que cerremos las iglesias. Las iglesias tienen que estar abiertas, los tabernáculos disponibles. Y yo invito a los sacerdotes que me están escuchando a que expongan el Santísimo y hagamos turnos. Es verdad que ahora las personas no pueden circular en algunos países tan libremente por la situación que se está viviendo, pero les vuelvo a decir, es temporal. En cuanto pasen estas restricciones, todos los católicos que me están escuchando, tenemos que ir a hacer nuestra hora diaria de adoración. Los sacerdotes convoquen a sus feligreses a hacer adoración. Eso no transmite el virus. Lo que transmite el virus, el COVID-19, es la cercanía de las personas. Podemos estar en la capilla 20-30 haciendo adoración separados, por metros, 3, 4, y no nos pasa absolutamente. Pero lo que sí podemos hacer es atraer gracias de parte de Dios haciendo adoración eucarística. Es muy importante que ahora brille la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Yo felicito a los sacerdotes que están haciendo con creatividad, que han sacado el Santísimo a las calles. Sin procesión, no hay feligreses, pero precisamente si Cristo va por las calles, va bendiciendo a las familias, va limpiando el ambiente de esta contaminación que ya nos hemos dado cuenta que es mundial. Por lo tanto, que salga el Santísimo, aunque sea con el sacerdote solo. Ya hemos visto muchos videos que nos van llegando por WhatsApp de mucha creatividad a los sacerdotes, que si se van a una montaña para bendecir la ciudad, que si pasan por las calles, que si la han llevado en helicóptero para bendecir, etc. No tener miedo. Cristo no se ofende de salir por las calles a bendecir a sus hijos necesitados. Pero tenemos que estar en adoración continua. Este Jueves Santo estamos convocando desde Mater Fátima a todo el mundo a unirnos a oración. Así como la Virgen nos unió el 20 de febrero, pues ahora, en una hora de adoración, con el Rosario, con María, ahí nos queremos ver el Jueves Santo. Si alguien no puede ir a una iglesia porque está prohibido salir en su país, que se una por los medios de comunicación. Tercero, el Santo Rosario. Son muchas las gracias y la protección que la Virgen ofreció y prometió para aquellos que recen el Santo Rosario. Ahora que muchas familias tienen que estar en casa, ¿por qué no aprovechan el tiempo para rezar el Santo Rosario en familia? Los 20 misterios. Aprender a meditar, contemplar, gustar, gozar de la oración del Santo Rosario. Contemplar a Cristo con los ojos de María. Eso es el Santo Rosario. Por lo tanto, aprovechar para rezar el Rosario todos los días en familia, ahora que muchas familias tienen que estar encerradas en su casa. Cuarto, confesar. Todos somos susceptibles de ser infectados y todos podemos morir. Ya hemos visto que no solamente se van los ancianos, se pueden los jóvenes también. Entonces, es un momento para preguntarse por la vida. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? Si yo quedo infectado y voy a morir, ¿cómo está mi alma? Cuando yo me presente delante de Cristo, ¿qué es lo que le voy a presentar? ¿Un corazón en paz o un corazón del cual él tenga algo que reclamar? Ofensas graves en mi corazón. Es un momento para reflexionar en la propia vida, hacer un examen de toda la vida, hacer lo que le llaman una confesión general para poder poner paz, si no la tengo, delante de Dios. Si me he equivocado, ahora es un momento. Los sacerdotes, nadie nos ha dicho que estemos en nuestras casas. Nosotros somos pastores y podemos ir a las casas, yo estoy yendo a las casas de las familias que no pueden salir, a confesarles. Y es una gracia, es una alegría para ellos. ¿No somos el buen pastor? ¿No dice el Evangelio que el buen pastor tiene que salir a buscar esa oveja perdida? Pues este es el momento que Dios nos está pidiendo. Nosotros, pastores, salir a buscar esas ovejas que están necesitando, y más si están enfermas, de poner paz, porque solo Dios sabe lo que va a pasar. Pero así estarán en paz, tranquilas. Gracias. 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 Gracias.